Música Amigos de Iberoamérica es un placer saludarlos el día de hoy y una expresión de arte maya muy difícil de preservar es la pintura pero esta cobra vida en la zona arqueológica de Bonampak en Chiapas, México. Esta antigua ciudad alberga uno de los murales más famosos en todo el mundo maya. Bonampak literalmente significa pared pintada, colores vivos y diseños magistrales que cuentan la historia de la última familia que reinaba en esta abandonada ciudad. Enclavada en la selva lacandona, Bonampak fue una ciudad maya que alcanzó su mayor desarrollo entre los años 650 y 800 de nuestra era. En su zona más alta se encuentra el llamado Templo de los Murales, un edificio de tres cámaras decoradas completamente por frescos pintados sobre un aplanado de cal y ceniza, muy utilizado por la mayoría de las culturas prehispánicas llamado estuco y que representan la planeación, realización y culminación de una batalla ganada por Bonampak. En ellos podemos ver a diferentes personajes de todos los estratos sociales, niños, hombres, mujeres, sacerdotes, guerreros, escribas, danzantes o médicos que suman 126 en total. Siglos después sobrevendría el abandono total o pau latino de la ciudad, aliado a otras grandes urbes mayas como Calakmul y Tikal, que fueron tragadas por la grandiosa selva centroamericana. Pero fueron estos ancestros y sus hazañas quienes lograrían la inmortalidad gracias al inigualable arte de los pintores que realizaron un magnífico documento épico inmortalizado en formas y colores en las paredes de Bonampak. Muchas gracias a la Televisión Educativa de México.